Takachi, despierta, oye despierta, oye oye oye, despierta antes de que te mate Que quieres chica de pelo morado que ya me recuerdo de como llego a mi canal Solo te vengo a decir, que hay gente afuera que creo quieren verte Solo pa esa wea Solo miralos Esta bien, esta bien, veamos que quieren Malditos pendejos ¿Qué hago? Activa la alerta nivel D ¿De subnormales? No, esa no, hablo de la D De masacrar ya oísta Bien, a todos los pendejos, incluyendo al dueño del canal ¿Qué? Ejen, les aviso que la alerta D ha sido activada, así que, jodanse, repito, jodanse Joder, bueno no importa, ahora si A masacrar ya oísta Yo también ayudo Como quieras Ahora si ya oístas, ¿Quién quiere ser madreado más de 8000 veces? X, E, está bien Wow, así es So, ya... Iqu spiné La mira ¡Oye! Estoy aquí, ¿ahora qué? Deme eso a Pepo. Bien, bien, pero, ¿qué ganaré con esto? Más tiempo de vida, G. Bien, Pepo. Espera pendejo, hazlo discretamente. ¿Cómo? Joder, tengo ganas de ver Echi XT. El teléfono, veré quién es. Olas, ¿quién es? Soy Car, digo soy, José 15 Chan. No lo conozco, no espere, es que, esto oro, así, usted se gana un premio. ¿Qué clase de premio? Una asistente XT. Joder, más asistentes. Así es jejeje, bueno para recibir el premio, vaya a la casa de un tal Takato. Uchiha, sí, ¿tiene un 4 en su nombre? Sí, pendejo, tú lo eres. No, digo si él es pendejo. Ah pues sí. Ok, ire más tarde. Y bien. Salió de puta madre, el puto ni se dio cuenta. Bien hecho. Y mi prete. Ah sí, ahora estás en quinto de la lista ya. ¿Qué? Mirale el lado bueno, antes eras tercero. Este día, está muy aburrido. Guaaaaa, hola, su procuro. Hola, Snatsu. Joder que soy, Tzuna, bueno quería saber si... ¿Por qué hizo eso Takasana? Hoy no tengo ganas para fliquear o hacer pendejadas. Siento que algo malo le pasa al mundo. ¿Por qué no? Es que me enteré que, uno de nuestros compas, Maldrack15, se va del locuendo del Youtube del MSN, y de todo, porque le descubrieron todas sus revistas de Yuricón al Wii Subnormal. ¿En serio? No, pero la razón es secreta, y no la diré, así que si quieren saberla, jodan a Luz y a Getsamer, que ellos también la saben xd. No sé por qué quiero hacerle una vendetta a Takato. Eso sí es. Friki. ¿Con quién estás hablando? Joder, ¿no ves que estoy hablando con el señor pared? Leel. Ya lo sé, no estoy sordo. Hola Takato. Mierda es Pepo. Si preguntan por mí, díganle que me fui a Alemania. ¿Por qué? No lo sé, xd. Joder Takato, mira te traje un burro xd. Y una mierda, activen la alerta de, de Subnormal EDM's. Hola Stakato. Are, pero Ko, ¿cómo entraste aquí? ¿Qué quieres decir? Yo solo use la puerta. Atacanemuruwego. Guau. Bueno Pepo, prepárate para recibir a tu nueva asistente Loli. Bien, pero que sea fechugo. Guau. Ahí está, su nombre es Yoshida Kazumi. Espero no molestarme a su canal. Claro que no, xd. Bueno, ahora te daré un nuevo abrazá. ¿Qué? Espera, ¿por qué un...? Porque soy pendejo, claparapisitillo yarurite yarur. Joder. Ahí está, te daré a Sakai Yuki. Bien, se ve jodedor, y tiene una espada. Como sea. Ya largate. ¿Por qué? Lárgate. Guau. Creo que con esto acabamos, ¿verdad? Sí, pero... No es más que el final del comienzo. Claro, claro, como tú digas.